...a primera hora a Piqué y a su novia abandonando su domicilio juntos. Es muy curioso para la mente humana, para la mente en general. Yo estoy de acuerdo en eso, pero yo creo que la solución no. Después de que se confirmara que ambos mantenían una relación desde hace meses. Los contratiempos entre Shakira, Piqué y Clara Chia continúan. Pues ahora se han revelado supuestas conversaciones que el futbolista y la joven habrían sostenido esto mientras le era infiel a la cantante y donde el estudiante le dejó en claro que no sería una conquista más. El periodista español Roberto Antolín dio a conocer una presunta conversación que Piqué y Clara Chia habrían sostenido cuando el exfutbolista aún estaba en una relación con Shakira en donde la joven le pidió que se decidiera sobre el futuro de su romance pues no estaba dispuesta a hacer la otra. Y es que en el programa Roberto mencionó, Clara era una becaria y Piqué comenzó a tontear con ella. Cuando empiezan a salir, ella fue con las cosas claras desde el principio y cuando Piqué empieza la relación con Clara, ella le pone los puntos sobre la sí. Según las declaraciones del periodista, Clara Chia también le dijo a Piqué yo no voy a hacer una más, no voy a hacer una aventura o una infidelidad más en la vida tuya y de Shakira. No voy a hacer un rollo, ni me vas a ocultar. De igual forma reveló que habría sido Clara Chia, quien le ha puesto bastante presión a Piqué para que hiciera pública su relación. Supuestamente esta conversación dice Si tú quieres estar conmigo, vale, sal ante los medios y di que ya no estás con Shakira, y si no lo dices tú, lo digo yo. Según diversas filtraciones, Shakira es quien decide terminar con la relación de 12 años. Esto tras descubrir que Piqué le estaba poniendo el cuerno con Clara. Al parecer la cantante le pidió a Piqué que abandonara la casa que compartían con sus dos hijos. Eso, pese a los intentos del exfutbolista de reconciliarse. Y aunque Shakira no se ha pronunciado ante los rumores de infidelidad por parte de Piqué, en su última canción confirmó que estos sí existieron. Después de que Shakira sacara su nueva canción junto con Bizarrap Music Sessions número 53. De la nada, se filtran estas conversaciones de Clara y Piqué. El periodista español, afirma que Gerard Piqué posee una empresa llamada Cosmos, y ese lugar es donde Clara se encuentra becada. Y fue ahí donde comenzó todo, las idas y vueltas de su actual relación. Según Roberto, fue Clara de 23 años quien quería que toda esa relación saliera a la luz. Pero bien lo dijo el periodista Jordi Martín hace poco, si Clara no quería tantos contratiempos en primer lugar, no se hubiera metido con un hombre que ya tiene una familia, que a pesar de que no estaba casado con Shakira, después de 12 años eso ya sí o sí era un matrimonio. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.